Cuando me decían que tu amor no era verdad Yo no creía, solo escuchaba tu dulce voz Y me enamoré ciega de ti, te creí todo Mas no era cierto, eras tan solo un gran actor Pero me cansé ya de tus cuentos Ya descubrí que nada de ti es cierto Mentiras, mentiroso, mentiroso Yo te entregaba todo mi corazón y lo dejaste roto Mentiras, mentiroso, mentiroso Cría cuervos para que después te saquen los ojos Mientras otros besos te llenaban de pasión Yo te adoraba, te daba todo el corazón Pero desperté ya de tu infierno Y me cansé de todos tus inventos Mentiras, mentiroso, mentiroso Yo te entregaba todo mi corazón y lo dejaste roto Mentiras, mentiroso, mentiroso Cría cuervos para que después te saquen los ojos Y aunque te escondas, recuerda que el karma no pierde domicilios Mentiroso Mentiras, mentiroso, mentiroso Mentiras, mentiroso, mentiroso Mentiras, mentiroso, mentiroso Gracias por ver el video